Muy buenas a todos loquillos, aquí estamos en Pokémon GO de nuevo y hoy he pillado el coche para venirme a la zona, a una zona de Barcelona y estoy flipando porque hay tres cebos juntos mira, un Pidgey 10 ahora os enseño lo que he pillado porque ha sido totalmente acojonante está por aquí Wiro que no se lo verá porque está en esa esquina el coche a ver si Soma está por ahí, no se le ve, no se le ve ¿Qué? ¿Qué? No se le ve, no se le ve ¿Qué? Está por aquí Crystal también, lo que pasa es que está que ya sabéis que su cara la voy a enseñar más adelante y a ver, yo te pongo la cámara así de lado porque ya he pillado el tranquillo, vale chicos para, a ver, voy a pasar el Pidgey un Golbat, un Golbat tío un Golbat, yo me pongo aquí en el ladito entonces aquí estaréis viendo la pantalla del juego bien sin ningún problema, Golbat PC ¿No se ve el PC? 777 777 el vegeta en Golbat ha salido vale chicos, un momento, como veis la pantalla del móvil igual lo puedo bajar y y enfocar mejor esta vale, así época parada dice un momento, voy a utilizar una valla porque puede ser un Golbat bastante jodidamente guapo, error vale, voy a poner la cámara aquí excelente aquí, vale, aquí y yo me pongo aquí chicos vale, a ver y voy a pillar la Super Ball ya que estoy porque puede ser un Pokémon muy bueno ¿cómo que al de? al de ti ¿eh? ¿dónde? ah, aquí la sí, sí, la funda porque a lo mejor está tapada por la pantalla del juego vale, a ver voy a pillar otra vez tío, ya la mataca es que estamos aquí en tres paradas encima que yo creo que en ciudad yo creo que en ciudad dan más Poké Ball no sé tío, se me queda corta me cago soy corto soy corto tirando bolas en serio o sea vale, ahora bien dios, digo, no llego tengo que llegar es increíble que no llegue mira mi camiseta chicos de Charizard, Charmeleon y Charmander es guapísima igual que mi cara vale, a ver uff aquí cada uno comenta lo loco voy a estar aquí detrás capturando lo suyo 881 el Golbat sí, a ver si lo pillo yo también 881 eh, que se ha escapado 189 189, bueno es que, ¿tú qué nivel eres? yo 6 es nivel 6 Golding, Golding Golding, Golding Golding, Golding Golding, Golding Golding, Golding mira chicos los Pokémon que llevo capturados hasta ahora me voy más para aquí Golbat 881 vale, he pillado un Pidgeotto 423 un Ibisur este Ibisur 689 un Slowpoke 521 ¿qué más ha salido? un Humanite que no tenía un Pidgeot ya ha evolucionado al tope pero a nivel muy básico Bulbasruter 38 y tengo aquí un montón de mierda chicos un Sandriu no, un Sandlass tengo un montón de mierda para hacer eh... o sea, para hacer experiencia a saco eh... con el huevo me lo tiraré empezaré a evolucionar Pokémon y ya está y mirad lo que le ha salido a la jodida de cristal ponlo por aquí para que se vea bien un jodido enfócate 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 no toques que si no se mueve la cámara se enfoca ahora se está enfocando un Charmander 319 la llaman la mujer enfócate la mujer sin suerte la llaman, ¿sabes? la gente aquí está loca, chaval pues chicos no hace falta ni que me mueva de aquí o sea digo, perfecto las tres paradas hemos dado alguna vuelta estamos por la zona de Montjuic para los que quieran saber en qué zona estamos estamos en la zona de Montjuic y hemos tenido que dar varias vueltas para poder dejar el coche eh... más o menos estacionado y estamos en el coche más o menos más o menos estacionado o sea ¿otro Eevee? ¿cómo que otro Eevee? yo estoy con un Goldin de mierda sin Goldin sin Goldin sin Goldin sin Goldin 117 7-7 ¿qué me pasa con las 7s ahora? ¿te ha salido antes el Goldbach 7-7-7? ¿y el Eevee al 7-7? y un Eevee 77 yo no sé ni dónde estoy Vegetta, cuidado que te están acosando con el 7 eh... si a Wille no sé qué le pasa en su localizador del móvil que a mí por ejemplo me sale que estoy bien pues en la... salseo, salseo en la zona que estoy ¿vale? en la zona que estoy me sale bien y él le sale en Cuenca vale Venona to Eevee Venona to Eevee un Venona no me hace más ilusión por desgracia no llegamos a la tercera parada tío un Venona no me hace más ilusión yo no llego ni a la segunda sale al 44 y lo mejor de todo es que me ataca cuando tiro la bola me vuelve a atacar cuando tiro la bola un Eevee lo capturaré Eevee vale, bien no y ahí está el señor capturando a Pokémon ¿dónde está el bicho? ¿dónde está el bicho? ¿dónde está la mosca? ¿aquí o aquí? vale, tremendo chaval tremendo y a lo mejor no sé me voy a animar chicos a jugar más a jugar más fuera de cámaras porque veo que me quedo un poco atrás en cuanto a que la gente ya evoluciona sus Pokémon y tiene nivelazos pero yo se lo juego cuando grabo entonces lo veo un poco me quedo retrasado ¿cómo que no? es un Venona se queda retrasado vale si la polilla es la evolución del Venona me cago en cago en todo ¿pero qué pasa? que el dedo está manco el dedo está manco el banco eres tú ¿por qué me vas a la video? está tirando la cuenca seguro ahora vale no sé si hacer lo que os digo de la tira la pelota tira la pelota no sé si hacer chicos lo que os digo del tema de tirar el huevo y empezar a evolucionar bichos a tope tampoco quiero perderme ninguno que pueda salir vale ahora salen basura antes a Crystal le salía que podía salir un Magmar y me sigue saliendo y te sigue saliendo y ayer en mi casa ponía que podía salir un Blastoise tiré un incienso iba a decir tiré un incendio para que la pague el Blastoise tiré un incienso y todo y no salió el cabrón pero bueno un Blastoise un Blastoise un Blastoise a ver un momento quiero enseñaros chicos una cosa que me he comprado me he comprado una batería externa para el móvil que de momento va bien de batería pero me he comprado esta batería vale chicos han comprado esta pedaza de batería externa compáralo con el móvil mira chicos el móvil la batería externa te gano igual con la batería pues lo que pasa que esta batería no sé si se enfocará bien a ver si veis de cuantos miliamperios es yo digo que mi móvil mi móvil es de 3400 miliamperios y aquí si lo veis si enfoca por algún número tiene que salir enfoca 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 que enfoca es de 20.800 lo pone aquí 20.800 chicos es tremenda la batería me da enfócate me da para cargar el móvil 7 veces entera más la batería del móvil 8 baterías de móvil o sea que tengo horas y horas de calle que sale un Staryu 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 ven me lias tú que fácil era de convencer pero cojones y se va lo que me dice es fácil de convencer por eso estoy contigo me convenciste fácil no sería el revés es el Staryu ya lo habéis visto chicos o sea porque me convenció fácil o sea soy fácil de convencer dice o ella es si lo he pillado o ella es muy 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 propensa a generar dudas 340 al mío y el tuyo porque he parado también de 68 ha salido un paras ahí a ver si puedo pillar esta porque parada también y me da 3 pokeballs me cago en que estoy gastando más de lo que me está dando yo es que la segunda no la puedo coger yo la segunda si porque soy pro player y eso que yo estoy más cerca bueno y el de mi primo que se va 3 calles abajo muñeco que por cierto no se si verá muy bien creo que no chicos pero creo que si mirad la diferencia de lo blanco a lo oscuro cuando estuve en el maremano grabando en Barcelona mirad chicos la quemada de brazo que me pegué o sea flipad ya vieron la mía y esto por vosotros esto es por vosotros para traeros vídeos chulos al canal que luego no reventáis de like si tenéis que reventar que pasa vale chicos pues si no sale nada más así madre mía es que mirad la de gimnasios que hay aquí mirad la de es que hay 1, 2, 3 inciensos ahí en el horizonte otro he visto lejos poca parada estos 3 cada 4 minutos 2 gimnasios que los tienen los amarillos y otros 2 si y los madre mía de poca parada que hay por ahí y los gimnasios yo creo los gimnasios yo creo que los van a ir petando cada poco hay 2 rojos un amarillo un azul y 2 amarillos más por cierto de qué equipo eres tú que lo has pillado antes amarillo es amarillo este cabrón es eléctrico yo soy rojo y cristales azul y creo que la cámara la batería está parpadeando chicos así que si sale algo más épico pues os lo pondría al final del vídeo comentándolo ya en casa tranquilamente porque no me vais a poder ver más por cámara así que os enseño mi camiseta super chula mirad que guapa que es la camiseta mirad que chula está super épica y nada chavales que nos vemos nos vemos en siguientes vídeos petad el botón de like ya sabéis lo que tenéis que hacer y nada hazte con todos los cebos mirad mirad chicos madre mía la depo que cebos que hay aquí nivel 17 pim pam la hora que es lo estáis viendo en pantalla o sea lo estáis viendo en pantalla mejor que esto así que nada chicos ahora mientras se enfoca nos vemos en el siguiente vídeo de Pokémon GO que ya sí que jugaré más y me iré a petar gimnasios porque me están saliendo cosas chulas adiós hasta luego hasta luego Luca y bueno chicos antes de irnos pues para que veáis también me puse a evolucionar un montón de Pokémon ya que la gente pues se pone a evolucionarlos a tope para subir nivel rapidísimo y quiero deciros que estaba en el 17 y tres cuartos no llegaba al 18 todavía y aquí evolucioné también a mi Eevee si le ponéis el nombre Rainer ya sabéis que evoluciona un pedazo de Vaporeon así que ahora mismo vais a ver cuánto conseguí de nivel ahí está un pedazo de nivel y cuánto conseguí de nivel mirad ahí está pues bueno chicos ahora sí me despido y nos vemos en el siguiente vídeo adiós